Hola mis amigos, hoy nuevamente en sus hogares, verdaderamente hoy traemos alguien muy especial y vamos a preparar algo, vean, súper delicioso, vamos a preparar un ceviche de camarón con ochuas, uno A, uno A porque la ochuva es de las frutas que le da mucho más fuerza al cerebro, entonces se las recomiendo, hoy nuestra preparación es exquisita, papel y lápiz para que todo nos salga mucho mejor. Y hoy tenemos este programa lleno de canciones, lleno de pervor, mejor dicho, porque tenemos a alguien que verdaderamente está floreciendo, y está floreciendo es, pero en forma, qué bueno tenerlo acá. Gracias, ¿cómo se dice? ¿Qué más de bueno? Bien. Sí, señor. Mire, aquí le tengo al especialista, al que ustedes pueden contactar aquí en La Dorada Caldas, porque es un hijo de La Dorada, ¿cierto? Es dueño de La Dorada Caldas, nacido y criado en La Dorada Caldas. Nacido y criado en La Dorada Caldas, ¿en qué barrio? Bueno, pues empecé en Las Margaritas, Las Delicias y actualmente en las ferias. ¿No pagaba arriendo o qué? Oye, no pagaba arriendo. ¿Y por qué? No, pues desde pequeñito he echado pelechando, Las Margaritas, Las Delicias, estuve en la quinta, en toda la barra. ¿Y siempre cantando? Sí, siempre. ¿Desde que estaba en la escuela, qué? Pues me he dedicado a la chirimía. Ah, en la chirimía, ¿en dónde principalmente? ¿Trabajo en el municipio o...? Con una que era privadita, que unos amigos, que montamos una, que se llamaba Unión Folclórica en ese entonces. Era, pues, era un puente muy bacano, viajábamos, tocábamos con las danzas. ¿Y ahora se dedicó a qué línea de música? Pues de ahí empecé con mariachis, empecé a tocar guitarra, guitarrón, viguela, un instrumento mexicano. ¿Viruela? ¿Viruela? Ah, viguela, viguela. Sí, porque viruela es la que le da. ¿Viruela, viguela? Y andando con los mariachis, me imagino que la gran mayoría de las canciones mexicanas le han llamado a eso. Sí, claro, la mayoría de las rancheras, de todo Vicente Fernández, Alejandro Fernández. ¿Esos son los que más le llaman a eso? ¿O los que tu voz, por ejemplo, de pronto más se adapta a ellos? Pues de tanto estar ya tantos años en la música con mariachis y con rancheras, pues me dediqué prácticamente ya a eso, porque me llama la atención y me gusta mucho. Y pues lo que estamos grabando ahora actualmente es música que le gusta mucho a la gente en Colombia, música popular, música ranchera. Y hablando de Vicente Fernández, ¿cuál es el disco que más le llama la atención? Dice, me gusta, que me lo pidan, y cuando le digan, vea, tal, lo canta como con sentimiento. Pues Vicente tiene demasiada música y en cualquier ocasión que le quiera una canción a uno, pues uno tiene que decir, esta me gusta, esta sí me gusta. No, porque puede ser en el repertorio uno dice, no, esta no me la sé. ¿No ha sucedido? Ah, no, no, no. ¿O cuántas canciones se sabe más o menos? No, pues la verdad sería mentira decirme, las sé todas, pero sí, tengo muchas, pero en especial, pues no sé, está la diferencia, está estos celos, mujeres divinas. Cante un pedacito de estos celos, a ver, un pedacito de así, así, chiquito, agarra. Y ahorita dice, ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Uy, este pelado tiene una bola tremenda, vamos a ver qué tal es para cocinar. Vamos, ah, vea, este es el souvenir, vea, ya no se preocupe por comprar delantales en la casa, oyo, vea, ¿sí le gusta la cocina? Claro. Claro, pero qué, para ir a comer será. ¿Y ahora regalo? No, y ahora caminé a ver que lo voy a poner allá, mejor dicho, a cocinar. Bueno, ya sabemos que aquí a mi izquierda son los invitados y los que son los doctores para el tema. Oiga, tiene una voz muy bonita, muy bonita la voz de Álvaro Abrac. Oiga, ¿dónde sacó ese abraz? ¿Es el nombre artístico? Ebrac, ah, es Ebrac, Ebrac, Álvaro Ebrac. Pues la verdad no es como tal un nombre artístico, ese es mi apellido. Bueno, ¿y cómo le llaman en la calle? ¿Por Álvaro, por Ebrac, o cómo le dicen generalmente? Pues ahí siempre Ebrac, dice, Ebrac, ¿qué? ¿Cómo está? Ah, no, sí, eso está muy bien. Bueno, me dice que desde que era niño comenzó ya con su voz, con todo eso, ¿eso viene de familia o qué? Sí. ¿Hay algunos que sean cantantes, músicos? Tengo un tío en la familia que, pues, falleció ya hace muchos años. Él fue el que empezó a enseñarme a tocar guitarra. Él trabajó con el trío Tocada. Ah, usted también tocaba guitarra. ¿Qué otro instrumento toca luego? Ante todo, pues, ese instrumento de puertas, la guitarra, el guitarrón. ¿Arpa? No, 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 no. Ah, ¿arpa no? Sería una bendición. Es muy bueno ese instrumento, muy bonito. Y entonces, pues, él empezó a llevarme con él a la música. Yo empecé a estudiar y a estudiar y, pues, el dolor de los deditos y esto, pero sí. Sí, empecé ahí, empecé ahí. Y sí, es de familia. Es de familia lo de la música. Ah, qué bueno. Y ya, ya se fue usted por esa. Me imagino que ya debe tener buena platica, ¿no? No, no siempre es así tan fácil. Ah, esa camioneta que hay afuera no la tiene cualquiera. Esa camioneta no la tiene cualquiera. No me venga ahí con la risita. No es así tan fácil. Pero bueno, sí. Pero bueno. Me voy impulsando la música diariamente y trabajando fuertemente y con la ayuda de Dios siempre. Oiga, ese CD, el CD que está trabajando, va a pegar muy duro. Se sale un CD con la ayuda de Dios, con nueve canciones y, pues, entre ellas hay para todo motivo. Hay para el amor, para el despecho, para, o sea, ante todo el despecho. Aquí hay un... La reconciliación. Exacto. Un salpicón. ¿Y cómo le va a llamar al CD? El CD sale con la... Con la canción que estamos promocionando, la canción se llama Me Tocó Perder. Así se llama, así se llamará el CD. Me Tocó Perder. Cante un pedacito de a ver de Me Tocó Perder. Es el tema principal de... Es el primero en la lista. El primero en la lista. A ver un pedacito de Me Tocó Perder. El cuartito dice... Si tú piensas que voy a llorar por ti, te equivocan, no lo haré aunque me muera de dolor. Sufriré por ti, es muy claro, sí. Aunque dicen que de amor nadie se muere y es verdad. Oiga, muy bonito. Muy bonito. Con ese tema tiene que... Usted, mejor dicho. Bueno, ¿y en dónde se inspiró? ¿En qué se inspiró usted para hacer esas canciones? Exacto. No siempre... Dicen siempre que el compositor tiene la vida destrozada porque... Sí, sí. Porque entonces le pasó esto, le pasó lo del amor, se le murió la mamá. No, lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta lo que le pasa a un amigo, lo que nos cuentan, que el amigo me dijo... Ah, pero digamos usted está durmiendo y por ahí a las 3 de la mañana como que le suena algo y ahí mismo empieza... Tengo una canción que no sabe ni si la escribí y la estoy terminando. Me pasó eso, 4 de la mañana y yo estaba así cuando me... Imagino que la canción ya no me dejó dormir. No me dejaste dormir. Y empecé a escribirla y eso siempre pasa. La inspiración siempre se viene por cosas, porque me dejó... Circunstancias. Exacto. Lo que pasa en la vida y no siempre es la vida de uno, sino que lo que le estoy contando. Un amigo llega y me dice, hermano, lo que pasa es que me pasó esto con mi mujer y esto. Entonces uno toma esa vivencia y empieza a ver, a hacer una canción. Vamos a hacer una canción con eso que está pasando. Entonces coger ese instrumento y... Y entonces cuando son las de despecho, ¿usted cómo hace? ¿Se soltero o casado? Yo soy no casado. Tengo esposa y tengo dosis. Ah, o sea que si usted va a hacer una canción de despecho, de traición, entonces le dice, hermano, le voy a contar una vaina, pero no va a ponerme la vez que resulta que su mujer tal y tal. Entonces, ¿y ahí usted escribe la canción? Pues a todo lo que uno le saque en esta vida hay que sacar la canción. Yo porque le toca sacarle canción a todo, entonces... Pero no, gracias a Dios, siempre enfocados en hacer un buen trabajo. Claro. Y sacar un buen trabajo para que así mismo tener una buena proyección y una buena acogida con la gente. Y lo compren, que es lo principal. Claro, de todas las que la gente le guste y pueda decir, voy a comprar el CD de Álvaro Ebrard. Bueno, ¿qué otro? Bueno, usted no se puede pegar ahí de que voy a establecer unos CDs. Voy a mandar a hacer mil CDs y voy a esperar a ver que los venda. ¿Cuál va a ser tu estrategia para salir adelante, que no sea solamente hacer un CD de mil y venda? ¿Cuál va a ser tu estrategia? Por lo menos en esto que llevamos de grabar la música, he caminado mucho buscando ayudas. He estado en Bogotá, he estado en las emisoras, he estado tocando puertas. Porque lo que usted dice es muy importante y hay muchos artistas que se graban una canción y andan con su CD debajo del colchón en su casa. Si no se muestra lo que se está haciendo, creo yo que nunca se va a poder surgir con lo que quieres. Entonces, ante todo es sacar, no sé, si no hay plata, porque en mi caso siempre han sido luchando. Si quieres llegar, voy a Bogotá, voy a Medellín. Pero bueno, no de pronto tiene un manager, alguien que le esté aportando alguito. No, sinceramente, sería mentira decir lo que así sea. Yo siempre he trabajado solo y luchado solo. Entonces, sí es importante tener un manager, un representante que ayude y que gestione eventos y que ayude para que el hombre siga avanzando. Avanzando, exacto. Pero por el momento no, siempre lo he hecho solo. Los videos y lo que tengo lo he ahorrado y de a poquito he ido sacando adelante mi canal. Muy bueno. De todas formas, así creo que va a estar para el evento o los conciertos que van a haber ahora en la Dorada, ¿no? Sí, señor. Gracias a Dios. El primero de octubre estaremos con Tropicana. Tropicana tiene un concierto porque está de cumpleaños. Entonces, salemos con Jesús Jiménez, porque está Guayaba y pues este servidor, Álvaro Ebrard. Gracias a Dios me tiene en cuenta. Mi música está sonando en Tropicana. Hay a los que quieran, pueden solicitar la música de Álvaro Ebrard en Tropicana. Háblenos de varios temas. Háblenos de cinco temas que son claves, que los piden mucho, al menos para que se haga en Tropicana. Hice una canción, bueno, la que estamos sonando me tocó perder, está la otra canción que se llama Aventurera. ¿Todo son tuyos? Mis composiciones, sus mías. Aventurera, esta es el amor, mi complemento, al otro lado de la ciudad. Hay nueve canciones bien hechas. Nueve canciones bien hechas, qué bueno. Y cualquiera de estas, cualquiera de estas canciones las pueden solicitar especialmente en Tropicana. Es decir, hay un galo, tienen ahí montado. Sí, en Tropicana estamos sonando a diario. Con la ayuda de Dios han salido las cosas muy bien. Tenemos las canciones también sonando en Olímpica. Yo mismo, como le digo, no hay que dejar el CD, sino más bien ir y decir, venga, colaboreme, aquí estoy. Vea, yo tengo una canción buena. Escúchela, por lo menos escúchela. Escúchela, dése cuenta del material que está trabajando. Y sinceramente, pues, no es deberitando el trabajo de ellos ni nada, porque no existen esas personas. Sino que siempre llega uno y entonces, ah, es que no es Vicente Fernández, yo no es Castaño. Entonces, no llegan de uno a la tuya. Pero uno dice, vea, esta es mi canción. Escuche, por lo menos escuche mi canción, a ver si de pronto puede estar en su programa. Y critíquenla, critíquenla, dígame en qué estoy fallando, por qué no, por qué sí. No, no está buena, le faltaba un instrumento, le faltaba otra cosa, material. Pero entonces, la idea es de que la gente siga solicitando la canción, porque en Tropicana la estamos sonando, la estamos manejando muy bien. De antemano, pues, hay que decir que soy de acá, de la Dorada Caldas, que estamos siempre empeñados en hacer un buen trabajo musical. Muy bueno, muy bueno, lo que usted nos acaba de comentar, y es que así debe ser, y pues así es que se empieza. Sí, señor, siempre, huir de mente y terminar siempre con humildad, siempre estar ahí y de Dios que esté con nosotros. ¿Cuál es la que más piden en Tropicana? Me tocó perder, es la que estamos promocionando en Tropicana. Háganla, me tocó perder, escuchémoslo, me tocó perder. Fue la que acabé de cantar. No importa, retaquémoslo, porque es que eso se trata, se trata de vender, ¿sí o no? Claro que sí. Háganla, me tocó perder. Si te quiere marchar, ya no me importa, es muy claro que tu amor ya se acabó, y me embarga la pena y la tristeza, mejor vete que el amor siempre es de dos. Yo sí te quiero y no me da pena decirlo, que tú has sido mi más bella ilusión, vete ahora mismo y coge por tu camino. Que yo me quedo disipando este dolor.